Soy Adolfo del Pino, ingeniero de DevOps en el centro experto de AT Sistemas y queremos compartir con todos vosotros la vivencia que hemos vivido en nuestros clientes que para nosotros fue bastante interesante y que mi compañero y yo, que ahora os presentará, os queremos mostrar Sí, yo soy Roberto Iglesias, también ingeniero de DevOps en AT Sistemas y os queremos comentar nuestra vivencia a la hora de implantar desde cero un orquestador de contenedores dentro de uno de los clientes que tiene AT Sistemas Este caso de uso nace tras dos años de trabajo ya con este cliente y surge de la necesidad de avanzar y evolucionar tecnológicamente de este cliente Se parte ya de un escenario de microservicios y orquestador de contenedores y debido a unas ciertas necesidades se debe realizar una evolución de esa plataforma que ya disponía Primero, para ello, lo primero que tuvimos que hacer es un análisis y análisis del escenario que se nos planteaba Buscando la solución perfecta o que más se ajustaba se analizaron las distintas opciones que existen en el mercado Y una vez decidida cuál era la más óptima, pues evidenciamos al cliente el potencial y cómo cumplían las expectativas y necesidades para ese requerimiento que necesitaban para realizar la evolución tecnológica que hemos comentado Sí, muy bien, Roberto, pues el assessment o el análisis que hicimos dentro del cliente que, como has dicho, ya conocíamos Una de las primeras cosas que nos evidenció es que tenía una nube privada con Bingware Westphere y que teníamos que aprovechar También otra de las causas que empujó hacia este cambio fue que la actualización de sus servidores de RHEL 7 a RHEL 8 propiciaba una incompatibilidad con los demonios de Docker y, bueno, pues era otro de los motivos También tuvimos en cuenta que el cliente ya trabajaba con modelos de automatización a través de Ansible en muchos de sus procesos y eso era un, pues, un hándicap a tener en cuenta Además, otro de los puntos que podía diagnosticar la solución era el abanico de aplicaciones que quería introducir en este tipo de orquestados de containers Otro de los factores, y yo creo, a mi parecer, uno de los más complejos fue que el cliente tenía un sistema de red bastante peculiar vamos a decirlo así por lo cual complicaba bastante el montaje de los clústeres de orquestación Y por último, y no menos importante, necesitaban seguridad seguridad, pero seguridad a nivel entre sus entornos de deploy Y, bueno, pues eso era una de las cosas que había que tomar muy en cuenta a la hora de buscar soluciones y a partir de todos estos datos, pues empezamos a buscar la solución Sí, eso es Antes de realizar la elección de la solución perfecta o que más se ajustaba a las necesidades de este cliente pues fue necesario realizar una serie de requisitos imprescindibles a valorar para decidir qué solución se elegía Pues para comenzar, no era posible la implantación, en este caso en un entorno de cloud, de proveedor de cloud pública ya sea un AWS, un Azure, un Google Cloud y esto se debía a que debía ser compatible con la cloud privada que ya disponía el cliente en este caso VMware Biosphere Otro de los puntos importantes también a valorar fue la migración del actual sistema de microservicios que ya disponían en este caso era Docker Swan a la nueva solución que debía ser implementada Esto debía ser lo menos doloroso posible Es decir, que uno de los aspectos más importantes era mantener y reutilizar lo máximo posible los pipelines ya desarrollados e implementados en el cliente También, otro de los requisitos o puntos a valorar antes de la elección fue que se contemplaba que el cliente dispone tanto de arquitecturas ya de microservicios como arquitectura monolito o legacy Por lo tanto, esta solución debía dar cabida a la posibilidad de que en un futuro se realizara esa ruptura de aplicaciones monolito y de la inclusión de esas arquitecturas en microservicios dentro de la solución elegida Bueno, como bien has dicho Roberto dentro del abanico de posibilidades que nos ofrecía el mercado teníamos siempre que tener en cuenta que como bien has comentado teníamos sobre la mesa una cloud privada VMware WSphere y eso nos condicionaba bastante la elección Además, como todos podéis imaginar de una migración desde Docker-Swan hacia otro orquestador la opción elegida para el otro orquestador era Kubernetes, por supuesto y Kubernetes siempre tenía que tener vamos a decirlo así, por detrás un VMware WSphere Eso nos hizo pensar en esos momentos y tuvimos encima de la mesa una de las opciones era Tanzu En ese momento Tanzu estaba recién sacado del horno todavía y eso nos hizo dudar al no tener muchas experiencias de referencia de éxito en el mercado en ese momento Ahora mismo se puede tener WSphere con Tanzu para transformar un WSphere en una plataforma para ejecutar cargas de trabajo Kubernetes nativas en la capa de Pervisor Pero bueno, en ese momento la verdad es que estaba un poco más en pañales, vamos a decirlo así la plataforma Luego, la otra alternativa que nos quedaba era optar por un servicio de Kubernetes puro, nativo apoyado siempre en VMware WSphere pero eso conlleva todo el cúmulo de herramientas satélites que le rodean para la gestión y la administración del clúster Y la otra opción era apostar por un servicio de clúster Kubernetes que reunificara toda esa gestión y esa administración como hace OpenShift Container Platform Claro, todo apoyado probablemente por detrás con la cloud privada en VMware WSphere Al final, de los dos finalistas elegidos de Kubernetes y OpenShift pues nos pusimos un poco a evidenciar puntos de dolor y virtudes que nos podían tener una instalación u otra Kubernetes no lo vamos a descubrir ahora nadie ni OpenShift Pero bueno, hacer una instalación de Kubernetes pura con el escenario que teníamos encima de la mesa de una complejidad de red en la instalación y en la configuración era un poco más especial de lo normal y más complicada se nos ha venido más complicada Pero bueno, sí es verdad que hay otras cosas que vimos Sí, eso es La verdad que es como comentas Adolfo pues se planteaba complicado realizar una instalación out of the box de Kubernetes en ese sentido Y por otra parte la utilización de Ansible para la configuración e integración y su integración con OpenShift aportaba mucha seguridad al cliente ya que era una tecnología que se venía utilizando hace bastante tiempo Otro de los puntos importantes también era la gestión y administración de la red que al final OpenShift pues ahí gana a Kubernetes a la hora de que es bastante más compleja y de montar por lo tanto en OpenShift es mucho más sencilla esa gestión Sí Sí, la administración que tiene OpenShift en su clúster no la tiene Kubernetes Eso es así Pero bueno también esos satélites que hablábamos antes que necesita el clúster Kubernetes como puede ser por ejemplo pues el repositorio de imágenes en Kubernetes siempre tiene que ser externo en OpenShift te da la posibilidad de aprovisionarlo directamente en el suyo propio siempre apoyado con la cloud privada que el sobredimensionamiento perdón es está por detrás y está asegurado o sea que esas son no sé los dos comparten alta disponibilidad y muchas de las cualidades en común o sea OpenShift está basada en Kubernetes pero bueno también hay hay otros aspectos Sí eso es por ejemplo como todos sabemos tanto Kubernetes como OpenShift permiten una administración y una gestión operativa a través de una línea de comandos Kubernetes con VCTL y OpenShift con OC pero en ese caso OpenShift aporta una consola o una interfaz de gestión y operación tanto para los administradores como para los desarrolladores que se hace más amigable y más sencilla a la hora de trabajar con ella sobre todo para gente que no que no tenga un gran expertise Sí están separadas claro Además como ha comentado Adolfo pues exactamente a la hora de trabajar o operar con Kubernetes se necesita un gran conocimiento y una gran y un bagaje técnico que es complicado ya tanto a nivel de tiempo de aprendizaje o dedicación de perfiles de la administración de o de los clúster que se tengan en esa infraestructura Sí Sí, sí y bueno luego también OpenShift por ejemplo una de las cosas que a mí a la hora de configurar la seguridad pues es compatible 100% con el mayor del acceso de entidades que hay en el mercado incluso si en algún momento quieres migrar a cloud pues tampoco sería un problema o sea que que bueno que en ese sentido pues creo que es más no sé que aunque sea un escenario actual también los operadores que tenía Kubernetes que en eso te acuerdas que los tuvimos que también es una cosa de las que estuvimos viendo claro sí hay que tener en cuenta por ejemplo que como has comentado los propios operadores que te aporta OpenShift con el operator framework dispone de un conjunto de herramientas que permite gestionar aplicaciones nativas de Kubernetes por tanto te da esa versatilidad como a nivel también de monitorización OpenShift te aporta una monitorización por defecto que es de agradecer porque al final en Kubernetes también puedes tenerlo parecido pero la tienes que montar desde cero ese ya nivel básico por defecto que te aporta OpenShift fue un punto a tener en cuenta y además también lo que has comentado tú de posible extensabilidad de Kubernetes a través de los operadores que has comentado a un entorno pues por ejemplo si se planteara un entorno multicloud si dejas esa puerta abierta bueno pues valorando todo esto al final la verdad es que la confianza que también aporta el tener pues a Red Hat detrás con un soporte nosotros también es verdad que estábamos en un cliente que ya trabajaba con Red Hat en lo cual le suponía una gran garantía cuando hablábamos de Red Hat pues que ya trabajaba con él con un soporte detrás entonces bueno eso la verdad es que también fue otro punto a favor pero bueno una vez que ya decidimos el que íbamos a proponer si la solución pues que era OpenShift con Bingware o Sphere pues bueno nos tocaba un poco ver y diseñar la estrategia como ha dicho antes mi compañero lo más liviana posible lo más suave posible y con el menor impacto para mí no fue un gran impacto el que hubo no sé no yo creo que en la instalación bastándonos en en unsable con los templates que te proporciona Red Hat adecuándolo un poco al escenario que tienes no creo que no es un o sea no es para mi parecer no es gran gran complejidad y luego una vez que lo tuvimos instalado la migración a nivel como comentas a nivel técnico de evolución de lo que ya se tenía implementado en el cliente a lo que se estaba buscando pues si yo no recuerdo mal pues se tuvieron que hacer cambios en desarrollo obviamente ya que al final pues estamos utilizando pues aplicaciones de Java con Screenboot de Node.js pues obviamente tuvieron que realizar una cierta evolución para poder cambiar pero eran mínimos o sea son cambios que son el desarrollo luego para el runtime y luego por nuestra y luego por nuestra parte de los desplieves pues tampoco fue muy muy costoso al final fue evolucionar nuestros pipelines que utilizamos en Jenkins evolucionarlo con los roles de Ansible que utilizamos para que eso facilitó eso facilitó el meterlo el trabajar como hemos dicho antes ya con Ansible tener unos roles metes otro rol y cuando necesitas llamar a un sitio o a otro que en ese sentido en ese caso hasta simplificaba un poco porque veníamos de una arquitectura con bastantes clúster de Docker Swamp pues esto centralizaba un poquito y ahora de los roles pues también agilizaba un poco la gestión y el mantenimiento de esos inventarios si también cambiamos de hacia lo que hemos comentado antes antes teníamos un gestor de repositorio de artefactos externo y ahora lo centralizamos en OpenShift bueno pues también pero fue un cambio en vez de apuntar hacia un sitio pues era apuntar hacia otro verdaderamente tampoco fue dentro de los stages que tienes en el pipeline tampoco es muy doloroso en ese sentido pero bueno yo creo yo creo que también una de las cosas que también vimos luego que OpenShift nos ofreció y ofrecimos también al cliente es que no se pararan solo en en este en este estado de hacer la migración ya tengo mi CI ya lo he aprovechado sino que te da la oportunidad de gracias por ejemplo al Swift to Image de OpenShift de dar un paso más hacia el CI integrado completamente y se lo demostramos porque a través de bien del código reconocimiento del código o de un Dockerfile por ejemplo tú puedes construir directamente la imagen y hacer un deploy y pues eso facilitar a desarrollo completamente las etapas iniciales de esos entornos efímeros que facilitan muchas veces la prueba de los artefactos eso es además estás eso incluyendo dentro de la plataforma pues un sistema que antes tenías externalizado y ya es una cosa menos a mantener también bueno y bueno como resultado pues así fue la arquitectura que que se ha implantado pues hay como se puede ver en todo desplegado automatizado con Ansible con roles de Ansible y al final lo que se pudo demostrar al cliente que era una de sus mayores preocupaciones es la división por zonas que te permite hacer OpenSea al final estábamos asegurando esa seguridad y ese aislamiento en las aplicaciones en las distintas aplicaciones que se desplegaran y que así cumplíamos con con esos requerimientos que que se habían hecho inicialmente todo esto obviamente pues sí desplegado en su infraestructura de cloud privada perdón sí 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 la verdad es que que demostramos perfectamente que que bueno que lo lo automatizamos verdaderamente todo bastante y fue un vamos para mi parecer se demostró que que la ganancia de de global de los recursos gracias a la gestión global que hace OpenShift de la infraestructura se aprovechara bastante más y bueno también las evidencias ¿no? las evidencias de que OpenSea con la conjunción de OpenSea vSphere era muy óptima para para montar una cloud privada on-premise para orquestadores como os comenté antes luego pues tiene un largo recorrido que puedes implementar y que tienes asegurado si eso es tal cual como has comentado es que al final se pudo automatizar prácticamente todo salvo pues lo que viene siendo el aprovisionamiento de infraestructura que eso corría por parte del del cliente pero bueno el resto pues sí que permitió hacer ese ese tipo de evolución de lo que ya disponíamos así que no fue fue asumible y no no supuso un gran cambio en lo que ya se estaba realizando dentro de de este cliente además pues también se demostró que que la curva de aprendizaje que te puede dar OpenSeed puede ser más leve o más rápido el aprendizaje que en otro tipo de de tecnologías sí más suave más suave más suave pero bueno bueno pues hasta aquí ha llegado nuestra nuestra exposición espero que os haya eh gustado la exposición y bueno quedamos a la espera de rogos y preguntas de por parte de de quien lo necesite gracias muchas gracias bien bueno vamos a ver si entra alguna pregunta a ver si parece que se están ahí alguna se va animando vale a ver la primera ¿qué tipo de instalación se ha realizado sobre VMware y Sphere si ha sido tipo UPI o IPI vale pues la instalación que hemos realizado ha sido UPI el motivo de esto es que esta instalación se realizó durante el último trimestre del año 2020 y la versión instalada la 4.4 pues solo era instalable de esta forma de forma UPI que es infraestructura provisionada por usuario es verdad que ahora las versiones nuevas ya las la 4.6 la 4.7 ya permiten la instalación de forma de forma IPI que es infraestructura provisionada por instalador pero en ese momento era la que estaba disponible si la 4.4.3 era la única una vez que más ¿qué tipo de almacenamiento habéis utilizado para esta instalación? Ah venga esa la contesto yo pues el tipo de almacenamiento utilizado fue los volúmenes de Binkware o Sphere indudablemente al tener cloud privada y al utilizar esta plataforma pues bueno estaba controlada y gestionada por el cliente pero se decidió que era la opción más óptima indudablemente también se eligió esto porque también permite el procesionamiento dinámico de almacenamiento de los volúmenes entonces Binkware permite la creación de volúmenes pues denominados thin que son pues volúmenes delgados finos que lo que permite es ir obteniendo más o menos el almacenamiento de forma progresiva según las necesidades que te van que te van haciendo el sistema eso es otra pregunta ¿cuál ha sido el paso más tiempo o más esfuerzo os ha llevado durante la instalación o configuración de OpenSea? vale bueno pues a ver por dividirlo entre lo más complicado durante la instalación pues por otra parte de configuración pues en instalación podemos comentar la parte de la iniciación de los certificados de Kubernetes como hemos conocido pues había caducan a las 24 horas de cuando se generan y esto pues nos llevó nos dio bastante guerra detectamos un bug que era que a la hora de esa generación de los ficheros de Inmission que necesitaba OpenSafe para su instalación quiero recordar que era los Machine Conf o algo así ahora mismo no acuerdo el nombre detectábamos un salto de línea que hacía que no funcionara bien la instalación y que diese error y esa fue la parte más complicada a nivel de instalación luego de configuración pues como hemos comentado antes pues la parte de evolución de todo lo que ya teníamos implementado en el cliente pasamos de despegar de Docker Swan a OpenSafe por lo tanto que fue más por parte tanto de sobre todo por desarrollo a la hora de cambiar la generación de las imágenes en este caso se pasaba de Docker utilizaban en Spring Cloud creo que era un plugin de Spotify creo que recordar y había que hacer la evolución a OpenSafe y bueno y también el cambio de de repositorio pero bueno eso es eso es pero bueno pues más o menos la logra en el tiempo pero porque también había mucha cantidad y entonces también depende de la cantidad de aplicaciones que tengas como hemos comentado tampoco fue esa parte no fue muy costosa otra pregunta ¿qué tipo de configuraciones ha sido necesario realizar para conseguir ese aislamiento que habéis comentado? me imagino que se referirá al aislamiento de las zonas de si que esto caiga en zonas distintas de deploy para hacer los deploys y los pods caigan en uno u otro lo que se utiliza siempre son los labels entonces con los labels en los nodes de OpenSafe en los workers lo que haces es dictaminas pues eso hacia donde tienen que ir cayendo cada una de los pods que tú vas creando entonces según luego vas manejando esos labels con la creación de los namespace y ese pod que se crea bajo ese namespace automáticamente busca el label del node que tú le dices que tiene que caer es una técnica bastante fácil es un poco saber que va todo por label como va todo OpenSafe y eso así pero también quiero esta técnica nosotros la tuvimos que hacer pero verdaderamente tiene dos caras porque a ver una la seguridad que ningún pod de una aplicación se te pueda mezclar con otra eso sí es verdad lo puedes diferenciar si lo haces bien y lo puedes aislar completamente pero la otra cara es que también dejas de aprovechar un poco ese potencial de orquestación que te brinda OpenSafe ¿no? o sea te acuerdas que vimos que era un poco las dos caras que tiene por un lado aumentas una seguridad y en este caso si se necesitaba y te brinda esa oportunidad pero por otro lado pues bueno esa oportunidad que te da OpenSafe de que él va gestionando según la carga de unos u otros pues bueno te la acometes la la islas más ¿no? entonces bueno pierdes un poco en ese sentido nosotros lo necesitábamos en ese momento y lo bueno que OpenSafe y Kubernetes con los labels te permite todo ese juego de orquestación vale a ver más preguntas respecto al SDK Operator ¿cómo se instala y qué es lo que te proporciona? y bueno pues a ver la instalación es muy sencilla es similar por ejemplo al cliente OC que utiliza OpenSafe pues necesita obviamente una serie de requisitos dependiendo del tipo de instalación pero vamos siguiendo la documentación oficial de Red Hat creo que necesita la instalación de Go porque normalmente se utiliza Go para la implementación y luego con el cliente OC correspondiente a la versión que estemos usando de OpenSafe aunque sea configurable con eso suficiente ¿qué es lo que nos aporta? pues nos aporta una forma un método de empaquetar desplegar y gestionar aplicaciones de Kubernetes utilizando pues esas herramientas ya nativas que proporciona Kubernetes que suelen ser pues las APIs y el sistema de clientes o el tooling en este caso el QVFTL donde realmente aporta valor es que aporta que ya tanto las APIs que ya se disponen previamente en Kubernetes te permite añadir nuevas funcionalidades o nuevas configuraciones a través de operadores y esto permite o nos aporta una gran diversidad de funcionalidades que se pueden aportar dependiendo de las necesidades en ese momento que es en el chip con esto eso es simplifica pues también el uso manual o la administración manual de por ejemplo en despliegues se pueden programar muchas acciones basadas en eventos perdón que cubren el ciclo de vida de las aplicaciones por ejemplo también aporta pues funcionalidades como control de estado permite pues eso que sea extensible a las APIs bueno la verdad es que ofrece un montón de características pero eso es eso es la verdad es que está muy bien pero la instalación es básica y la ganancia es sustancialmente buena sí además hay un montón hay un montón en el marketplace hay muchísimo a ver pues queda una sí la última pregunta ¿habéis realizado algún tipo de integración en algún sistema de identidades? sí claro esto se hizo con el edad eso es ya asistió con el edad eso es ya asistió en el edad en el cliente implantado y es con el que se se integra muy bien se integra con cualquiera lo que se integra es fácil eso es vale se nos acabó el tiempo y bueno espero que os haya gustado y hayamos podido por lo menos resolver las dudas no sé siquiera alguna pero no nos da tiempo a más nada muchas gracias a luego un saludo un saludo